¿Qué es la TPDA? Estaban apenas un millón y medio con inteligencia de drogas entre los Estados Unidos y las capturas que hacía Ecuador, sobre eso beneficiaba a Estados Unidos en miles y miles de millones de dólares. Ahora, las empresas lo que dejan de percibir es ese arancel que entra a Estados Unidos, que tenía que terminarse en julio. En julio terminaba, quieran o no se terminaba la TPDA. Y eso no tiene nada que ver con la conciencia social de las empresas dentro del país. No tiene nada que ver. Cuando uno califica a una empresa y entra a las normas ISO de calidad, una de las últimas, la 14.000, espero que la 14.000, es la empresa con la sociedad. Entonces, ¿cómo la empresa se empodera con la sociedad y puede apoyar, como está haciendo, por ejemplo, en este caso Adelka? Adelka hizo un trabajo para luego acercarse a la población, con los centros de computación, con el apoyo. Porque la empresa tiene que ser parte de la sociedad. Y los demás que están poniendo este argumento que por la TPDA no pueden hacer eso, es mentira. Ellos no tienen ninguna, ellos tendrían la obligación, como están aquí en la población, es de aportar al desarrollo de la parroquia del país. Así que, si eso están indicando, tiene que considerar la ciudadanía, que eso es mentira. Y lo que ellos, y lo que se aprobó esta ley reformatoria, lo que piensan que va a perderse, eso el Estado les va a entregar en bonos para que ellos puedan cancelar impuestos y lo demás dentro de eso. O sea, que no hay ninguna pérdida. Es más, vemos que es un proceso de desprestigio al gobierno político antes que técnico. Y eso hay que tener cuidado, la ciudadanía tiene que tener cuidado. Esto no tiene nada que ver que porque eso no hacen los caminos. Esto es explicación del municipio, sí, pero con el aporte y apoyo también de las empresas que están dentro del cantó.